Amigos de Latino TV Indiana y del Casio Deportivo, Gustavo Ochoa. Muchachos, me encuentro en este histórico edificio teatro, conocido como el Muguet Theater anteriormente, ahora el All National Center, donde el próximo 18 de marzo tienes una cita al punto de las 9 de la noche, donde Omar Chaparro y Adean Uribe estarán presentándose aquí en su tour, en su gira por los Estados Unidos, imparables, aquí en punto de las 9 de la noche, el próximo 18 de marzo, te esperamos y Casio Deportivo Latino TV Indiana te hacen la cordial invitación para que no dejes de insistir a este evento, que va a ser extremadamente divertido muchachos, no te puedes perder todos los personajes de Omar, de Adrián, todos ellos te estarán haciendo pasar una velada inolvidable en punto de las 9 de la noche, hasta las 12 de la medianoche va a durar este gran espectáculo, ya lo sabes, la cita es aquí, en este edificio histórico anteriormente conocido como el Teatro Murat, ahora el All National Center, en el centro de la ciudad de Indianápolis, y los boletos muchachos, es muy sencillo obtenerlos, aquí en pantalla puedes ver los links, los diferentes enlaces, cómo adquirir tus boletos, cómo comprarlos, súper económicos, y Latino TV Indiana te hace la cordial invitación para que no dejes de perderte este grandioso evento, también señores, Latino TV Indiana te traerá entrevistas exclusivas con los protagonistas, con Omar Chaparro y Adrián Uribe, que nuevamente te recordamos, este próximo 18 de marzo, en punto de las 9 de la noche, aquí en el All National Center, conocido antes como el Teatro Murat, estarán aquí en su tour, imparables, para que te mueras de la risa, te pasas una velada increíble, nos dejamos señores, con este precioso teatro, donde el próximo día 18 de marzo, esperamos en punto de las 9 de la noche, gracias señores, y hasta la próxima.